Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Ayer regresé pa'l pueblo, volví pa'l pueblo donde nací. Qué bonita es la vida del rancho, se los digo con gran emoción. Sol redondo y color... T-t-t, sacó, queso, queso, queso... Ayer regresé pa'l pueblo. El nariz es el apetón. Esa es la parte superior del rancho. Solo con superior al pan. ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí yo, barriendo el gallinero. Les doy la más cordial bienvenida esperando que este video les guste. El día de hoy, pues bueno, ando haciendo limpieza como ustedes ya pudieron notar y les voy a compartir dos consejos muy, muy buenos para ustedes que tienen naves de corral. Se te que era un gusanito. ¿Qué pasa en estas épocas de lluvia? Esa temporada que pues se viene el aguacero y a los que tenemos pues piso de tierra, pues el lodo, la humedad, la piscina, pues hace que se provoquen infecciones en nuestras aves. ¿Cierto o falso? A ver, déjenme, déjenme los comentarios. Esos aromas que se van dando por aquí y pues bueno, quiero compartirles el día de hoy, como les había comentado, dos consejos. Uno, para que sus aves se hagan más fuertes, más resistentes a este, a estos pues climas, a esta, a la humedad, a todo esto, lo que conlleva la época de lluvias, que se hagan más fuertes, más resistentes, que si se viene alguna enfermedad, alguna bacteria les cae en su cuerpo, que sean resistentes y que no se enfermen tan fácil. Y otra, cómo combatir un poquito las bacterias, los hongos que producen la época de lluvias en la tierra, lo que es la humedad, que hagamos que se seque más rápido, porque ustedes saben, luego las malas aromas y todo eso hace que se, que se infecte de alguna manera el gallinero. Entonces vamos a, les voy a dar un tip para que, pues más rápido se seque, que no haya tanta humedad y que si hay por ahí algún parásito o algo, que se muera. Así que quédense hasta el final, les voy a compartir este video con mucho amor, con mucho cariño y bueno, pues estamos en el gallinero principal, donde muchos de ustedes me vieron aquí, vieron mis inicios y bueno, pues aquí seguimos trabajando, tratando de mejorar cada día y grabando con ustedes con mucho cariño. Pues vamos a continuar. De este lado, gracias a Dios, pues es un piso un poquito más firme, ustedes pueden notar que ahorita barrí y pues queda tierra un poquito más dura. Aquí no tenemos mucho problema, mucho inconveniente, pues ya que le da el sol, miren, aunque están los arbolitos, le da el solecito y es lo que me gusta, lo que me agrada, pero lo que es en la temporada del calor, ay Dios mío, pobres abecitas pasan aquí volando porque está el piso bien caliente. Aquí no tengo mucho problema con el tema de la humedad, pero ¿qué pasa acá abajo, mis damas y caballeros? Pues miren, por ahí, por ahí, anoche llovió bastante, mucho, mucho, mucho y el piso pues está lleno de agua, de humedad, allá donde duermen los pollitos babies. Y bueno, entonces ahorita pues ahí aunque quiera yo barrerle, imposible, no se puede. Aquí ayer les echamos un poquito de paso y miren, así es como está. Y con los patos es imposible. Le damos el agua limpia, miren, miren, ya vieron. Entonces, pues ahorita vamos a hacer una mezcla, amigos, para todos, incluidos estos preciosos gritones. Así que bueno, pues ahorita primero que nada voy a alimentar a mis abes acá arriba porque es aquí donde me gusta darles de comer porque, como les dije, está más seco y se mantiene pues más, más limpio el área. ¡Puip, puip, 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 puip! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 terminé ahora sí me voy a preparar él el este que les digo el remedio que va a ser tomado para que comience esto también va a ayudarme si hay un charco se hace que si zancudo algo va a acabar con todo y no necesariamente en esta época de lluvias ustedes lo pueden hacer su dinero está seco también les ayuda a matar toda clase de bacterias bichos gusanos es como para desinfectar y si las gallinas las aves se bañan ahí mucho mejor porque se les mueren las los corruptos y todos todos esos piojos y todo lo que tenga ya estoy por acá y es lo que vamos a comenzar a preparar qué ingredientes necesitamos yo creo que todos lo tienen y si no pues en la vuelta de la esquina lo encuentran una tabla para picar no se la tiene en su casa no digan que no no pongan protección aunque sea una piedra se puede si no tiene la licuadora en el morcajete y si no pues aunque sea picadito pero yo lo voy a estar en el licuador ok que vamos a necesitar en este caso como son poquitas aves voy a hacer pues poquito de todo una cebolla morada una cebolla importante que sea morada vamos a utilizar ajos aquí le voy a poner como tres o cuatro dependiendo que tan grandes estén unos limones y esta raícita que aquí en méxico se conoce como jengibre no sé en tu país búscalo pero aquí se llama jengibre ya quiere poner esto quizás va a ser hasta la mitad porque siento que es mucho pero bueno también le voy a poner los pollos de afuera las gallinas pues igual le pongo todo entonces pues vamos a comenzar a picar y ahorita les voy les les digo de qué manera tienen que ponérselo a sus aves bien ya me hizo chillar la cebolla dicen que si te pones este en la cabeza el rabito que dejan de chillar y creo que sí por arte de mágica me puse todo el fengibre como que lo vi medio marchitón entonces los ajos están grandes 3 3 ajos uno más porque salió medio medio dañado no esperen a que sus aves estén enfermas damas y caballeros hay que prevenirlas hay que pues hacerlas fuertes resistentes porque más de repente llega la enfermedad y dios libre limones super importante que se los pongan así con todo y cáscara la cáscara trae un un componente muy bueno que con la combinación de los demás ingredientes va a ser algo mágico eso sabe citas listo algo que se me olvidó fue que vamos a ponerle agua agua aquí que se pueda moler y el molido esto y ahora sí lo vamos a llevar a la licuadora al motor a molerlo listo ya está bien molido miren qué color tan chulo agarro moradito bien bien bonito pues ya aquí mi licuador pues no es de muy alta gama no no tritura como yo quisiera pero bueno hice el mayor esfuerzo y yo no lo voy a colar por qué razón porque pues lo que quede las gallinas se lo van a comer las aves y les pues se aprovecha todo además de que les sirve como fibra aquí no se va a desperdiciar nada ahora esto no se lo vamos a poner vénganse vamos al gallinero con el recipiente donde se esconden el agua el bebedero bien limpio yo lo puse sobre unos tabiques vamos a poner el agua esta es agua agua natural yo le pongo ahí un tabique bien limpiecito también para que estas preciosuras no lo tiren y no lo volvien y ahora sí la mezcla mágica la vamos a poner aquí y le vamos a revolver yo voy a utilizar mi mano porque la tengo bien limpiecita huele bonito huele bonito les recomiendo que no les pongan mucha agua y de preferencia que sea la primerita de la mañana esto háganlo una vez por semana durante un mes verán lo bonito que se pondrán sus aves esto mismo haré con los pollitos de adentro las gallinas de arriba y todos los que tengan cerrados en este lugar además de que pues les digo si esta agua sobra para mañana ya no se las den o sea ya está que se la tomen lo por el lecido que preferencia que sea de mañana para que tengan durante el día para que se la tomen si ya mañana queda ya tírenla desechan la lávenla bien en el recipiente y pongan esa agüita natural ya ok pues voy a hacer el mismo procedimiento con los demás bebederos y ahorita les platico algo más ah 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 estos pequeños es la primera vez que se lo toman y como ven el agua diferente y 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 se les antoja, ¿verdad? Qué privilegio para quien puede tener sus aves pues libres, sueltas y que andan por ahí buscando, que también es un peligro yo me imagino porque pues pueden encontrarse algún animal ponzoñoso o pueden comer cosas sucias entonces, pues no sé, yo también siento que tenerlos encerraditos tiene ciertas ventajas y bueno, pues cuando no tenemos más espacio, más cerrado, no nos queda de otra. Así que pues bueno, miren ya resumiendo, yo espero que ustedes pongan en práctica esto que yo les estoy compartiendo con mucho cariño ya que pues si ustedes se dan cuenta, no es algo caro, es algo muy muy económico yo creo que todos lo tenemos en casa sino pues es muy fácil de conseguirlo y pues además de barato les va a ayudar muchísimo a sus aves hay veces que uno deja a la obesidia que lo voy a hacer después, ahorita terminando, ponte a hacerlo y no lo dejes para mañana, no lo dejes para después la gran ventaja de darles remedios así naturales a nuestras aves es que pues a la hora que tú se te antoje puedes comerte un huevo este, no se puede consumir la carne ya ven que cuando se pone algún tipo de medicamento medicamento como antibiótico ese tipo de cosas como ya más recetado de veterinaria pues hay que esperar por lo menos por lo menos 30 días para poder consumir la carne o el huevo entonces aquí pues no hay inconveniente por ese aspecto y pues bueno de lo que a mí me encanta de las cositas naturales y bueno pues como que no meterle tanta cosa a las aves como que tanta antibiótico tanta cosa farmacéutica como decirles pues yo creo que es mucho mejor porque pues al final de cuentas terminamos pues consumiéndolo nosotros y bueno pues espero que el video les haya gustado les haya parecido útil recuerda comentar y compartir y bueno pues nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video bendiciones para todos cuídense muchísimo bye bye y